Bueno, Monserrat, tampoco es para que te pongas así. En este momento solo hay que pensar con cabeza fría. Lucho es un hombre casado y tiene una familia. Yo nunca pretendí que dejara su familia por mí. Lo besé... ¡Ay, sin pensar! ¡Soy una tonta! Bueno, bueno, bueno. Lo importante es que estás arrepentida. Y no sabe cuánto, señora Charo. Siento que le he traicionado. Amado, usted ha sido siempre tan buena conmigo y yo sintiendo esas cosas por su exesposo. No, no, no. El hecho de que Lucho sea mi exesposo es completamente irrelevante en este momento. No, claro que no. Eso no se hace. Lo único que importa es que ahora Lucho tiene una familia y tienes que olvidarlo. Le juro que es su intento. Y sé que lo voy a conseguir, por más difícil que sea. Pero dime la verdad. ¿En algún momento Lucho no te hizo ilusionar y tal vez por eso te confundiste? No, 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 no. Mi padrino siempre ha sido muy bueno y muy cariñoso, pero... No, nunca, nunca me miró con esos ojos. En el fondo yo tenía la esperanza. Pero no, no. No. Él tiene una familia y yo tengo que olvidarme para siempre de él. Montserrat, ¿tú quieres regresar a Montsefaux? Lo imaginaba. ¿Pero qué opciones tengo? ¿Charo? Charo, ¿sabes si Montserrat tiene todo listo para ir a Montsefaux? Voy a conseguir un tránsito. No, Lucho. Montserrat no se va de esta casa. Ella se queda. ¿Cómo es eso que Montserrat no se va a ir de la casa? No, ella se queda, no se va. Ay, ¿quién decidió eso? ¿Tú? Lucho, esa muchacha no tiene a dónde ir. Montserrat tiene a su madre y a sus hermanas. Lo sé, pero ella quiere salir adelante. Quiere buscar un trabajo distinto. ¿Y por qué no quieres que se vaya? ¿Es tu forma de vengarte de reina? Ay, por favor. Tu mujer me tiene sin cuidado. Es que no encuentro otro motivo. A menos que... ¿No será que te has acostumbrado a tener una empleada? Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar. Ah, ay, ay, ay. Te dije que te iba a arrancar una sonrisa. Gracias, Joel. Gracias, las que te adornan. ¿Puedo hacer algo más por ti, más cerratita? ¿Más tic-tic-tac? Más tic-tic-tac. Es el sonido de mi corazón. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar. Ahora, a lo de Miguel. Tic-tic-tac, tic-tic-tac. ¿Se ven, se ven? ¿Cómo? Gracias. Monserrat es casi una empleada en esta casa. Como la veo barriendo por aquí, lavando por allá. Lucho, ¿cómo puedes decir semejante barbaridad? Entonces mi teoría de la venganza es la única explicación. Ay, escúchame. Monserrat cometió un error. No debió sentir lo que siente por ti. Pero ya con el tiempo... ¿Qué tiempo, Charo? Reina la mata. Si Monserrat se queda un minuto más en esta casa. Eso si nosotros se lo permitimos. Pero, ¿te estás escuchando, Charo? Mi matrimonio peligra. Y a ti lo único que te interesa es no convertirte en la mala de esta historia. Sacar a Monserrat sería una maldad. Y Charito Flores sería incapaz de algo así. Charo, es mi matrimonio, mi tranquilidad. ¡Por favor! Dejarías a Monserrat en la casa. Sabiendo que está enamorada de Platanazo. Creo que no es tan difícil tomar una decisión acertada esta vez. ¿Y Lucho? ¿Se fue la Monserrata? No. ¿Cómo que no? No me digas que otra vez tu familia de pesuñentos se ha puesto de su lado. No, no es eso. Lucho. En cualquier momento me invade una furia asesina y no dejo titeres sin cabeza y me desgracio. Monserrat ya está haciendo sus cosas. Entonces sí se va. Por supuesto. ¡Ey, muchacha, bonita! Mira lo que traigo aquí. Agárrate que me lo digo. De corazón. Señora Charo. Vieja. Muchas gracias por todo. Sí, vieja. Yo también te quería agradecer, viejita. Porque no nos íbamos a quedar sin la Monserrata. Por la culpa de la reina Pacha es que ahora tontea las cosas que no pueden ser, ¿sí o no? Besar a mi viejo y apea, ¿dónde? Permiso. Me duele un poco la cabeza. ¿Y eso? ¿Vamos a la clínica? No, no, no. No es para tanto, Raúl. Es solo... Es por todo ese lío de Monserrat y Lucho, ¿no? Sí, así es. Ay, reina está loca. Ya, mi amor, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Vas a ver que todo va a estar bien. Ay, ¿por qué no me enseñas tus fotos de Alaska? Ah, mis fotos de Alaska. Sí, sí, tengo como mil fotos y no sé cuántos videos. Es impresionante la cantidad de fotos que he tomado ahí en Alaska. Además, quiero que conozcas a mi amigo Nanook. Sí, a ver, a ver, a ver, que tanto habla de Nanook en Nanook y no tengo idea de cómo es. ¿Qué? Pero... ¿Qué pasa? No sé, se ha perdido la memoria de la cámara. ¿Sí? Qué raro. Ay, Raúl. Se me han perdido todas mis fotos de Alaska. Y yo que con... No, no, tú, no. Pero yo quería que conocieras a mi amigo Nanook. Pero, ¿qué puede haber pasado? Qué raro. Qué pena, mi amor, mis fotos de Alaska. ¿Raúl? ¿Qué te parece en un horno o microondas? Me encantan los microondas. ¿La licuadora? ¿Raúl? No molestes. ¿Y una batidora? Claro. ¿No se trae? Imagínate cómo se va a hacer. Ahí está. ¿Y si esa fuera la situación? ¿Tú qué harías? Ay, no. Yo no puedo hacerle eso a Lucho. Ni a Reina. ¿Qué tienes, señora Charo? Ay, Monserrat. Esto es muy difícil para mí. ¿Lucho? ¿Puedes ir a ver si la Monserrata se fue a su pueblo? Ya te dije que está arreglando sus cosas. Es una orden. Sí, reinita. Ya sabes, ¿ah? Ni un minuto más. Tienes que hacerme respetar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!